Bienvenido a Crónica Fútbol, ya con la Copa Mundial Qatar 2022 finalizada y con Argentina campeona, vamos a repasar cuál ha sido la base de jugadores que militaron en clubes en aquellos que lograron ganar el título, es decir, qué club aportó más jugadores en la selección ganadora de cada mundial. Sin más explicación, continuamos. Rápidamente espero me puedas ayudar compartiendo, regalándome un like o haciendo un comentario, solo te tomará unos segundos, pero para mí será de mucha ayuda. En Uruguay 1930, el equipo local ganó con 10 jugadores del Club Nacional de Fútbol, siendo el mayor número de convocados ganadores de la Copa Mundial, entre ellos se encontraban Pedro Petrone, Héctor Castro y José Pedro Seag. Italia en 1934 tuvo a 9 jugadores de la Juventus de Turín, o simplemente conocida como la Juventus. De los 9 jugadores que pertenecían al club, entre ellos estaban el delantero Raimundo Orsi, el central Luis Monti, así como el capitán Giampiero Combi. Cuatro años más tarde, el Inter de Milán, que en ese entonces era denominado como Ambrosiana Inter, aportó a 5 jugadores a la bicampeona Italia, los cuales se encontraban Giovanni Ferrari y Pietro Ferraris, así como el capitán y central Giuseppe Meazza. En Brasil 1950, Uruguay resultó campeón con 9 jugadores del Peñarol, el club donde se encontraba el guardameta Gastón Maspoli, el capitán Obdulio Varela, así como Andrés Gigia, autor del gol que le dio la victoria a Uruguay en el Maracanazo. Alemania resultó campeón en 1954, donde 5 jugadores del FC Kaiserslauternin fueron convocados para lograr el milagro de Berna, jugadores como Bechner Liebrich y los hermanos Fritz y Otmar Walter. El primer título de Brasil lo consiguió en 1958, donde tan solo 4 jugadores del Botafago fueron la mayoría en la convocatoria, jugadores como el medio Didi, el delantero Garrincha, así como Mario Sagallo. Cuatro años más tarde consiguieron el bicampeonato, esta vez su base fueron 7 jugadores del Santos. Coutinho y el capitán Mauro Ramos se encontraban militando en el club, así como la gran figura Pelé. En Inglaterra 1966, los locales lograron el campeonato con una base de jugadores militando en diversos clubes casi por igual, haciendo que hubiese un empate entre 3 clubes distintos, los cuales cada uno aportó a 3 jugadores. En Liverpool, donde militaba un Roger Hunt, el West Ham United aportó al capitán Bobby Moore, así como el Manchester United, aquel donde jugaba el delantero Bobby Charton. Para México 70, nuevamente el Santos fue la base para el campeón Brasil. En esta ocasión fueron 5 jugadores, entre ellos se encontraban el central Claude Aldo, el defensa y capitán Carlos Alberto, así como ya un consagrado Pelé. En Alemania 74, el Bayern Múnich aportó a 7 jugadores para lograr el campeonato de los anfitriones. El club tenía jugadores como el guardameta Sepp Mayer, el delantero Jerd Müller, así como el defensa y capitán de la selección Franz Beckenbauer. El primer título para Argentina en 1978 se dio con 5 jugadores del River Plate, entre ellos el delantero Oscar Ortiz y Leopoldo Luque, así como el capitán Daniel Passarella. El tercer título para Italia en España 82 llegó con 6 jugadores de la Juventus. El club aportó figuras como Antonio Cabrini y Paolo Rossi, así como el guardameta y capitán del equipo Dino Soff. Argentina conquistó su segundo título en México 86, ahora con empate entre dos clubes, los cuales aportarían a 3 jugadores cada uno. El independiente con jugadores como los centrales Ricardo Buccini y Ricardo Brustilli, y el River Plate con Héctor Enrique y el defensa Oscar Ruggeri. La base del campeón de Italia 90, Alemania, fue nuevamente el Bayern Munich, ahora con 6 jugadores de aquella plantilla, donde se encontraban los defensas Stefan Rutter, Jürgen Cochler, así como el portero Raymond Aumann. Ahora Brasil conquistó su cuarto título en el 94 con 4 jugadores del Sao Paulo FC, como mayoría de la selección. El portero Seti, Leonardo y Cafu figuraban de aquel club. Para Francia 98, los anfitriones ganaron con dos clubes que aportaron a 3 jugadores cada uno. El Eiji Auxerre, donde se encontraban jugadores como Bernard Diomedes, así como Lionel Chardonnier, y el AS Monaco, donde jugaba una figura como el delantero Thierry Henry. En 2002, algo similar, pero ahora con Brasil como campeón. El Corinthians aportó a 3 figuras como el guardameta Dida y a Ricardinho, y el Sao Paulo FC aportó a jugadores como Giuliano Belletti y AKK. La Italia campeona de 2006 ahora tuvo como base a 6 jugadores del Milán, entre ellos a Alberto Guilardino, al defensa Alessandro Nesta, así como el centrocampista Andrea Pirlo. El Barcelona fue ahora la base para el campeón de Sudáfrica 2010, España con 7 jugadores, como el defensa Gerard Piqué, Carles Puyol y el medio central, y figura de la final Andrés Iniesta. El Bayern Múnich una vez más sería la base para Alemania, quien consiguió su cuarto título en 2014. Volvió a aportar a 7 jugadores de la talla de Manuel Neuber, Toni Kroos, así como el capitán Philippe Laham. Francia en 2018 logró el campeonato con 3 jugadores, tanto del Olympique de Marsella, así como otros 2 del Paris Saint Germain, Adil Rami y Steph Mandanda militando en el Olympique, y figuras como Alphonse Areola, así como la gran figura actual, Kylian Mbappé jugando en el PSG. Ahora con el actual campeón vigente argentina, por primera vez la base de jugadores, al igual que con Francia años atrás, son de 2 clubes aportando a 3 cada uno, pero siendo de otro país. El Atlético de Madrid, donde Ángel Correa y Rodrigo de Paul militan, así como el Sevilla, donde Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, son algunas de las figuras que lograron el campeonato este 2022. ¿Qué te pareció el video? Espero me puedas ayudar compartiendo o regalándome un like. Estás en Crónica Fútbol y nos vemos en la próxima.